Más información www.mesmerism.com ¿Va cómo estás? ¿Va? Ya eres una bailarina. Sola hasta gorda. Venga, vas al culo, vas al culo. No, 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 no. Vas al culo. Y deja los pies pierdo. Venga, ve bajando ya los pies. Mira, ya, 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 ya está el pie. Ya está el pie. ¡I no cuento si lo hagas! ¡No caí, no caí! ¡Cas en el cielo, pues en el cielo con las estrellas ¡Caso creo que veo tú! ¡Vá la locura! ¡Vá la locura a uno de ellos! ¡Ahí! ¡Vá! ¡Vá la locura a uno de ellos! Ahí. Vamos a la rodilla. Y luego de la pared. Ahí. Baja el culo. Baja el culo un poquito. Baja el culo. Ahí. Perdón. Baja las piernas. Ahora mueve los pies. Un poquito a poco. Y separa uno del otro. Venga despacito. Ahí ya lo tienes. Mira que te doy. Ega. Ahí. Mira que te doy. Mira que te doy. Mira que te doy. Ahí. Mira que te doy. Mira que te doy. Mira que te doy. Mira que te doy. Ahí está. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Te has entrado Canela. Te has entrado Canela. Venga ahí ya. Dobla la rodilla. Impulsate fuerte. Y te pones las dos manos en cruz. Dobla la rodilla. Eso es. Impulsate para atrás. Y suéltate. Ahí está tío. Ahí. Dobla la rodilla. Dobla la rodilla. Impulsate fuerte. Y suéltale las dos manos. Venga suéltate. Ahí bien suéltate eso. Cuito. Venga ahí. Ahí va ya. No va además. Dobla la rodilla. Impulsate fuerte en la pared. Y los brazos en cruz. Ahí está. Ahí está el tío.